Cuatro nuevas obras gestionadas con recursos del Fondo de Valorización de Medellín fueron entregadas a la comunidad. La Administración Municipal sumó recursos por 86 mil millones de pesos representados en vigencias futuras. Yo quiero decir de forma muy especial también que implica una inversión o implica una inversión de más de 22 mil millones de pesos, de los cuales además en giro ordinario, es decir, recursos que no hacían parte del Fondo de Valorización, sino que son recursos de esta Administración, se logró además, no porque se nos ocurrió a nosotros, sino porque fue una solicitud de la comunidad. Durante la ejecución de estos proyectos se generaron 13 mil 880 metros cuadrados de zonas verdes y otros 11 mil 837 de espacio público nuevo que beneficiarán a los habitantes de la Comuna 14. Esta es una obra en general muy importante, yo insisto, no solo por la vía que se crea, sino además por el espacio público que se crea. Esta era una zona que tenía poco espacio público, acá se crea espacio público, en total estamos hablando de 1.8 kilómetros de vía en general, un kilómetro nuevo, 888 metros recuperados o mejorados, espacio público creado, más de 220 árboles sembrados. La única obra que aún continúa en ejecución es el paso a desnivel en la transversal inferior con la Loma de los González. La última obra que aún tiene que un piecito,